Los 60.000 pesos, ¿verdad? Tomando en cuenta que ahorita cualquier imprevisto, cualquier enfermedad, pues van a sacar muchísimo más. Entonces, también queda claro que por eso es importante trabajar para que aumenten los ingresos y poderle ir. Pues ahora sí que destinarlo un poco más. Yo así lo veo pues en una lógica muy simple, ¿no? Muy, para la recuperación muy lógica, ¿verdad? Hay que tratar de licentar la recaudación en todos los sentidos para proteger un poco más esos, esa área que está de 60.000 pesos, pues sí, eso es. Bueno, sí, de verdad digo, es algo que venimos arrastrando ya de tiempo atrás. Se le creía hacer una acción a largo plazo, haciendo un estudio, pero desafortunadamente, cuando hay cambio de administración, todo se echa abajo. Entonces, como que sí es bueno hacer una proyección a largo plazo para que haya objetivos específicos, ¿sí? Y proteger a los obreros. Bueno, antes de seguir hablando del tema, nada más quería asegurarme de la fecha de publicación, les quiero hacer un comentario, compañeros. Antes de proponer cualquier de este tipo de cosas, tenemos que ver qué nos permite la ley. En primer lugar, en el Estado de Jalisco tenemos una ley de austeridad que ya está aprobada y que prohíbe tajantemente la contratación de seguros de gastos médicos mayores para cualquier servidor público del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, la contratación de los seguros de gastos médicos mayores por muy barato que se está prohibida por ley, no lo podemos hacer. En segundo lugar, en el caso del servicio al IMSS, el servicio al IMSS a las entidades públicas les brinda únicamente la atención médica por la cuestión que brindaban el informe. Existe una modalidad que es la modalidad 36, si no me equivoco, que se hace un convenio con los entes públicos, pero únicamente brinda atención médica. No brinda, por ejemplo, en el caso de las mamás al momento de la maternidad, no les pagan incapacidades, no tiene ningún tipo de prestación en especie, no brinda infonavit, no brinda atención, nada. Lo único que da es el servicio médico, que se lo ponemos en una balanza y equiparamos el servicio que les da, en este caso, el hospital del Sagrado Corazón a nuestros empleados, con lo que da el IMSS a los empleados de todas las empresas desagradables, sino que no tienen punto de comparación, y esa es una de las razones por las cuales el ayuntamiento también ha optado por eso, además de que el servicio es más caro. Entonces, nada más que hice así, primero se duele la fecha de comunicación, va a ser lo de esta gente, para que la posibilidad de un seguro de gastos médicos médicos para los concentrados no es posible, ¿por qué? Porque no lo pido en la ley. Sí, pero esto todo es una propuesta para estudiarle, si se puede legalmente, pero nunca podemos estar por encima de la ley. Así es. Entonces, continuamos con la partida 152, que son las indemnizaciones. Las indemnizaciones ahí son por laudos laborales que ya se vienen heredados de otras administraciones. Aquí se tiene previsto pactar un laudo, o más que nada llegar a un arreglo con una persona. Son varios los laudos que hay, pero hay uno que ya está en término, como lo comentó. Bueno, Marta, si quieres le cedo la palabra a la síndico. Ella sabe más que nada cómo está esta situación. Bueno, es un, como ya en algún momento les había comentado, es un laudo viejo, muy viejo. O sea, ya como laudo, como tal, tiene alrededor de cuatro o cinco años. Ha habido varias gestiones y aquí el asunto es que la autoridad administrativa, el tribunal administrativo, está ya requiriendo el pago de manera inmediata y con apercibimientos de sanciones, no solo al presidente y no solo al síndico, sino a todos los integrantes del ayuntamiento, si no pagamos este laudo. ¿Por qué no se había pagado? Honestamente no lo sé. Con el cambio de administración, que no es, no es, eso sí quiero aclarar, no es un asunto que se venga heredando nada más de la administración pasada. Es un asunto que ya trasciende a dos o tres administraciones. ¿Cuál fue la política y por qué en su momento no se pagó? Lo desconozco. Tendríamos que hablar de manera personal con quien en su momento tuvo en sus manos esta decisión. Pero sí es urgente y es ya improrrogable, perdón. Y estamos hablando de que ese laudo por sí solo es una cantidad de un millón 145 mil pesos lo que tenemos que pagar. ¿Cuál es el... Marco Antonio Aguirre Soto. Sí, como les comento, de hecho aquí el único asunto es que pues el trabajador está ahorita un poquito renuente a una negociación, pero pues nosotros, o sea, por eso estamos pidiendo esa cantidad específicamente de indemnizaciones para poder cubrir este compromiso y yo en particular otro que ya tenemos conveniado y que sí estamos obligados también ya a pagarlo para no generarnos otra responsabilidad. Entonces nada más para que sepan por qué es la cantidad y qué es lo que se va a pagar. Sí, a Marco Aguirre Soto se le corrió desde el 2004. ¿2004 en el...? ¿Fue con José Luis Magaña, José León? Desde ahí viene. ¿Fue con el... Sí. ¿Qué es evitar? Porque normalmente cuando se hace de la manera adecuada, con relativamente poco dinero y se viene cubriendo los derechos del trabajador, se sabe bien, se soluciona. Si te falta... Pero pues se le deja pasar... ¿Cómo se hace el caso? Y es nada más. ¿Cómo pasa? Lo que pasa no hace que, hey nevertheless a los sonidos, que ya ha sido un agregio a todos los helpos... Pues sí sales mucho. Pero... Evitarle a ese tipo de problemas para hacer de hacer el propósito. Pues... Gracias. Ya hicimos convenio, ya lo ratificamos. Ya tenemos también dos pagos con ella para el mes de enero y febrero. Y tenemos por ahí algunos unos, pero digamos que son asuntos un poco más tranquilos y que nos pueden esperar en aras del presupuesto municipal, ¿no? Pero estos sí son ventas y como les digo, sí ya nos da la chance de esto. ¿Van? En las cuestiones. Ahí sí. Así es. Si no, nos suspenden. El sábado, nos presenta. Hay que pagar, hay que pagar. No, le digo que le he hecho, no es por asustados, pero ya por ahí hay una notificación del tribunal pidiendo los datos de todos y cada uno de los integrantes de este ayuntamiento. Entonces, ya no es contra el presidente, contra el síndico. La notificación, las preguntas que han hecho los diputados, ahí viene que no vamos a ser por el dinero. ¿Cómo es que viene? Sí, entonces, pues si no surge para auto. Es que ya está a nivel del auto. Entonces, ya cuando está a nivel del auto, ya es la obligación. A ver, ¿de cuánto no está? Bueno, entonces, la partida 153, prestaciones y haberes de retiro, son los aguinaldos que se le pagan a los jubilados, 184.134. La partida 159, otras prestaciones sociales y económicas. Aquí es el impuesto que se retiene por los aguinaldos, que les comentaba. Como la Ley de Servidores Públicos dice que es, tú tienes que pagarlo Hacienda, pero lo absorbe el municipio. Entonces, por lo tanto, va en esta prestación. El artículo es el 54 de la Ley de Servidores Públicos. Allá hace esa mención. Del capítulo 1000 sería todo. Eso es lo que contempla en lo general. Son 78.825.838 pesos. Si no hay ninguna duda del capítulo de servicios personales, pasamos al de materiales y suministros. Es el capítulo 2000. Si quieren, tomamos los más importantes para los que tengan 10, 20 mil pesos. No le veo caso. Por ejemplo, la partida 211, materiales útiles y equipos menores de oficina, son todo lo que es papelería en general. Son hojas, carpetas, lapiceras, etc. Papelería en general. Aún así, les comento que en estas partidas, estamos en todas, se está recortando un poquito por la austeridad. Se supone que... La verdad, bueno, en mi opinión es demasiado dinero para, para, o sea, lo que es papelería y desimpresión y reproducción. Perdón, en equipos en general de oficina se me hace demasiado dinero. O sea, yo creo que implementar acciones donde se pueda bajar un poquito, yo no digo que la gran mayoría por otro. Hay cosas que no son tan elementales. Cuidar un poquito más de las impresiones. Claro que sí. Entonces aquí nomás para que tomen nota de esas... Para ver, sí es importante que si se tiene cuidado de la... También que se use nada más aquí para las dependencias, que no se le lleven para su casa. Entonces esos detallitos que, 100 mil pesos que se ahorren, se pueden aplicar en otra cosa. En este tipo de gastos de papelería, por ejemplo, el año pasado se estimó la misma cantidad. O sea, entonces no lo estamos aumentando, lo estamos dejando igual. Al término del mes de octubre se tenían un millón 74 mil pesos. O sea, si estimamos un millón 200, se va a llegar a la misma cantidad. Entonces, ojalá que al cierre del ejercicio veamos una mejora en que sí las personas están cuidando más los accesorios, digo, todos esos materiales, pero aquí es donde ya entra la labor de cada director, de cada jefe de área, donde que esté al cuidado de estos detallitos, ¿no? Ok. Entonces, la partida 214, que son 450 mil pesos, son todo lo que tiene que ver con accesorios para computadoras como tóneres, que se requieren para tóneres, cartuchos, etc. La partida 216 de artículos de limpieza, pues es todo lo que se maneja para aseo público y para las dependencias, 650 mil pesos. La partida 218, materiales para registro e identificación de bienes y personas, son todas las formas oficiales que maneja el municipio, que tiene que tener ciertos requisitos de acuerdo a lo que establece el Congreso. Entonces, ahí no hay escapatoria, tenemos que tener formas que tengan la seguridad, la certeza de que son del municipio. Entonces, ahí sí, las actas de nacimiento, que es lo más caro. Después viene la partida de la 221, que son alimentos para personas, personas en cumplimiento de sus labores y siempre y cuando se justifique qué labores está haciendo. Voy a comentar que estamos recortando esta partida poquito, ¿sí? En la administración pasada, en el año 2015, también teníamos 900 mil pesos a principios del año. Ya se excedió de enero a octubre. Pero estamos viendo que esta partida tenemos que monitorearla poquito más y de forma responsable en ver que en realidad, cuando se paguen alimentos, sea para el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos. No, estos no son viáticos, ¿eh? Esos solamente en el municipio, lo que es aquí en el municipio, no, comedores comunitarios no. Eventos del municipio donde se compran alimentos para los servidores públicos. Sí, quizás se ve alto, pero en el transcurso del año, ustedes van a ver que en reuniones sí, a veces, es que son muchos los servidores públicos. Aquí igual la labor de cada regidor con sus directores, con los jefes, cuidar esto. Y si se cuidan estos gastos corrientes, yo pienso que nada más, es que todos estemos igual, o sea, estemos en la misma encomienda de cuidar. Por ejemplo, en seguridad pública, ¿Quién tiene evento seguido? Sí, por ejemplo, en seguridad pública. Cuando hay fiestas, se les pagan las cenas, se les pagan a veces las comidas. ¿Por qué? Porque están trabajando y no se les permitirá comer, etc. Ah, no, es porque vamos a tener un evento en nuestra posada. Ah, no, eso se maneja en otra partida. Sí, así, exactamente. Sí, cuando se pone que son en cumplimiento de sus funciones. Sí, si ya son fiestas, van en otra partida. Que también hace falta, ¿verdad? Entonces, de ahí nos vamos a la partida. Todo lo que va en el concepto 2400, que son materiales y artículos de construcción y reparación, que vienen de la 241 a la 249, son todos aquellos materiales que se requieren para obras públicas, para mantenimientos. No es obra pública, solamente mantenimientos. ¿Qué ladrillos, azulejos, arena, grava, piedra, tepetate, cemento, cal, madera, etc., etc.? Nos piden que lo dividamos de esta forma, de acuerdo a la nueva ley de contabilidad gubernamental. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros internamente es dividir, nada más en qué gasto es. ¿Sí? José Luis, perdón, yo sé que es mínimo, nada más quiero cerciorarme. En el 222, alimentos para animales, ¿cuál se tiene con la asociación o a qué se refiere? 12 mil pesos, mínimo, nada más dije. ¿Cuál es el producto de alimentos para animales? ¿El 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 producto de protección civil y esas acciones? ¿Es una cantidad mínima? Es quizás para los chuchos porque no hay, se supone que en el patrimonio del municipio no hay animales, porque si hay caballos, ahí están inventariados. Yo supongo que es para algunos animalitos de ese tipo. Dicen que perros que puedan tener los de que se hubieran. Entonces, mira, por ejemplo, yo les digo, lo contemplo porque hubo gastos en alguna vez, pero en el año en curso no se lleva gastado nada. Yo tenía conocimiento que a través de un convivio le daban recursos a la asociación de esta área, ¿no? Para la vida animal. ¿De aquí no? ¿De aquí no? ¿De aquí no? ¿De aquí no pasada? ¿Se hizo reglamento? ¿Esa que empezó en la fe? ¿Hay reglamento? ¿Alguna vez? Bueno, yo voy a preguntar, ¿a qué se le tiene que el bosco de productos minerales? Ahí hay, no metálicos. Son ladrillos, azulejos, arena, grava, piedra. Sí, lo que pasa es que aquí viene en términos generales, pero viene un clasificador por objeto del gasto donde explica qué debe ir ahí. El tepetate, por ejemplo, entra ahí. Cemento es un millón de pesos, etc. Todos los que vienen en el 2400 son puros materiales. Que se compran a las ferreterías, a las, no sé, por lo general, materiales de construcción. Entonces ahí son 8.440.000 pesos. También se, en el presupuesto 2015... ¿En eso de los materiales se les compra una sola ferretería o van a limpiar? Ah, distintas. Hay un padrón de proveedores. Sí. Hay un padrón amplio. Además de que no todos dan crédito. Aquí un comentario. Pueda aparecer mucho 8.440.000, sin embargo, no sé yo si aquí mismo está contemplado los materiales para el mantenimiento de espacios públicos. Habla de construcción, porque tiene no que sea espacios públicos. El comentario viene a que de repente hay espacios públicos que son propiedad de los municipios que han estado muy mal atendidos. El parque de dinero, por ejemplo. Por mencionarlo, pues yo creo que es interesante también que sí se considere recurso para ese tipo. Menciono a esa por ser tal vez uno de los últimos que se crearon aquí en el municipio. Entonces, nada más, los parques y los parques públicos en términos generales se han visto algunos especialmente muy disponibles. Entonces, que se consideren... Sí, ahí va todo eso, señor regidor. Incluso lo que va a pinturas, que es lo que más se requiere para mantenimiento, va en la partida 249, otros materiales y artículos de construcción y reparación. Ahí va lo que es pinturas. En lo que se refiere al concepto 2500, aquí es donde vamos a ver poquito lo de los medicamentos, que es lo que se comentaba de los empleados. La partida 252 de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, pues son todo lo que se requiere para el departamento de parques y jardines. Para parques. La partida 253 de 3 millones de pesos, lo que es 253, 254 y 255, en esas tres partidas se maneja todo lo que tiene que ver, pero en cuanto a material o medicamento para la atención de los empleados. Aquí no entra la atención médica. Aquí no se entra el puro material. Entonces, la farmacia del hospital se surte y se manda aquí. Si algún empleado, por ejemplo, si yo voy y la farmacia no tiene el medicamento que yo requiero, yo lo pago y me lo pagan, pero tú me vas dentro de esta partida. ¿Sí? ¿Es únicamente para empleados? No. Es para empleados. En caso de que haya algún, si hay una bitácora, por ejemplo, si va, si se atiende a un paciente del hospital, también se le surte de medicamentos, pero de eso se percibe un ingreso. Y el ingreso ya va dentro de los ingresos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Se les está cubriendo qué porcentaje de la medicina? Al 100% sí es el empleado y el 50% sí es un dependiente. Un 50%. También puede ser que alguien, por ejemplo, si se le da el servicio médico y va a otro lado, pues eso ya es por decisión propia. Quizás se haga un estudio de cuánto le costaría al hospital y se le da ese porcentaje. Pero si, por ejemplo, alguien quiere pagar 20 mil pesos y en el hospital pues a 5 mil, entonces ahí se hace un análisis. Ahí ya el director de salud es el que tiene que tomar esas decisiones. Bueno, entonces, la partida 259 que ya con la hoja 3D11 se refiere a otros químicos, son todo lo que se usa en el rastro de sustancias químicas, 100 mil pesos. Combustibles, lubricantes y aditivos, la partida 261, 13 millones de pesos. Aquí, en esta partida, también hicimos un, se puede decir, una rebajita para cuidar más la parte del combustible. Como dato, 13 millones de pesos. ¿Y eso también? ¿A eso se lo cobran en la soltera o más? Perdón, no más, no sé nada, no sé nada. Crédito. A mí se me antojaría que el presidente vaya con todos los, la gasolibre que vaya y que los dividen. Y si no quieren, pues ya, porque yo sí, porque, pues hay más. Ah, no concentramos las cosas. ¿Es la de la desviación de allá? ¿Y cuál otra? La de Ipergaz. Ipergaz. La de Ipergaz con la desviación de la gente. Aquí está en la, en la corrieta de la GAVE, del lado izquierdo. Yo platicamos con algunos empresarios que se dedican a este tema y sí tienen intereses y ojalá se dieran la oportunidad de dotar esas puertas. Es interesante porque es una partida muy importante y que ha sido un reclamo constante de la sociedad que a veces nada más se canaliza hacia una persona por amistad o X, que yo creo que es bien sabido pues en el caso de la gasolibre. Así es. Entonces, ojalá el presidente sí se dieran a la tarea porque yo he platicado con varios y dicen, no, que nos dé esa oportunidad. Queremos estar ahí. Sí. Pues en lo que va de la administración no se ha acercado a ninguna. No, pero es el que te tienes que acercar y lo que eres tú. No, yo pienso que le interesamos en todo caso de alguna manera que se entera que hay una perdura. Sí, pero nosotros les tenemos que informar si ustedes tienen amigos que tienen gasolibre les pueden informar que se pueden acercar si ya lo mandan a que diga un mes de gaso para de crédito ya si no quieren pues se los dejamos en elección de ellos. Pero a veces se me haría conveniente eso. De hecho, la administración anterior fue la que trabajó con dos estaciones de servicio anteriormente siempre trabajaba con una zona. Sí, así es. Sí, pero si había reclamo de todos, de todos. O sea, resulta que les preguntaba del material donde lo compraban. La parte de la gasolina la parte de la gasolina sí es un poquito más delicado. Se lo comento porque se tiene un empleado del municipio que lleva las bitácoras. Si nosotros empezamos a comprarle por ejemplo yo digo que máximo dos porque más tendríamos que poner un personal en cada gasolinera. poner una pero ahora le tocó no sé a la que está enfrente de toda la que era del olivano ahora le tocó a él ¿cuántas cuantas hay? ¿por ciencias o por semanas? ¿qué no vas a pagar? Ok, será cuestión de que tener ahí en la mitad por la mitad por la mitad y esa que le tienes que pagar o se hacen boletos o por eso? Sí. Ahí los vales. Sí, lo del crédito es una parte también fundamental que muchos no quieren dar crédito y hay en periodos de la administración que los recursos son pocos y se les pide paciencia y muchas veces cortan el suministro. Pasó así con una gasolinera entonces a veces no es que queramos la gasolina vale igual en todos lados pero ya que sería cuestión de que el presidente viera alternativas pero también ver de qué forma internamente vamos a llevar ese control. Sí se puede llevar. Entonces, José Luis, tú comentabas que era muy alto el gasto. ¿Van a hacer algún plan de gestión para reducirlo? Mira, tengo aquí el dato del presupuesto del año pasado. Fueron 13 millones ciento mil setecientos dieciocho. Estamos con 13 millones no lo estamos incrementando incluso se redujo cien mil pesos. Aquí para tener nada más el cuidado se supone que la labor la labor de la hacienda pública junto con con proveeduría deben de estar checando los vehículos que ponen gasolina para que el dato no lo tengo. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Máquinas muestras? Son patrullas, son las máquinas, pero son todas las patrullas, pero las patrullas muchas son de nuestros niños. Todos los carros publicitarios hacían mucho combustible que se gastan. Los autobuses para nosotros nos apoyan los fines de semana para transportar los autobuses. Así es. Los de la SEO Público son nueve días. Y a nosotros los fines de semana, además de que nos prestan los autobuses, a veces damos vales. O sea, no cubrimos a todos los grupos de deportes, a su transporte, las gas y gas. Y luego vienen personas internas que no están trasladadas a los hospitales y se les apoyan. Así es. En relación con lo que se pagó de octubre a lo que se gastó en septiembre, siempre hubo una baja aproximada hasta de un 24%. ¿En litros cuánto se consumió en octubre? No, en litros no, en pesos. En pesos. Un millón... No, perdón. En octubre fueron 739 mil pesos. En pesos. Un mes con... En relación de un mes con otro. Contra un millón de pesos propiamente de septiembre, sí. Entonces sí, se está... Hay austeridad en ese sentido. Inclusive ya no hay tantos apoyos como que se estaba anteriormente. Habla la mente a la gente que realmente lo necesite. Y autorizado por el presidente, sí. ¿Y más jabón para el baño? Eso no entra en el combustible, sí. ¿Y más jabón para el baño? 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 No sé si ya en su momento... Digo, yo no sé si ya más bien en su momento, este... Yo me podría sentar con Cameliel para checar números porque... Este, en promedio, si a 13... Ponemos a 13 pesos combustible, tanto roja, verde o diésel. Estamos hablando de que 739 mil pesos entre 13. Estamos hablando de que se consumen 56 mil 846 litros por medio. ¿Sí? Este... Y los 13 millones dividiéndolos entre los 70 vehículos que se tienen entre los 365 días. Estamos hablando de que está más elevado la cifra. Entonces, pues digo, no sé si ahí en su momento lo podemos revisar nada más para hacer la proyección. Mira, los 13 millones, como te digo, se están tomando como en base al histórico. Claro que si ya se está viendo un ahorro de octubre para acá, donde lo vamos a ver reflejado de pasar en el 2016, al momento de que hagamos algún corte de información al trimestre o al semestre, vamos a ver el avance de esos 13 millones. Ahorita estamos trabajando sobre cifras de otra administración, ¿sí? Y es difícil ahorita medir si va a haber ahorro o no. Sí, inclusive, perdón. Yo no sé si eso que se presupuesto el año pasado, que fue el 13 de diciembre, no sé si les ajustó, no sé si se quedó de bien, ¿no? Al mes de, ya se tiene capturada la gasolina al mes de noviembre, a noviembre van, ya se excedió esa cantidad. Bueno, está alrededor de los 14 millones. Significa que sí, se excedió por apoyos, etcétera. Entonces, aquí es donde hay que tomar medidas, tomar medidas para todo ese tipo de apoyos que quizás no estamos en, ahorita por la capacidad financiera del municipio, no se alcanza, pues hay que restringirlos, nada más verlos más urgentes. O la gente que en realidad no tiene, ¿sí? Pero es donde ya se tiene que hacer un trabajo de austeridad. Y de control. Porque muchas veces hay cargos institucionales, pues, que yo entiendo que deben estar en manos de gente que por sus actividades necesita el apoyo, pero también yo creo que no es un secreto que hemos visto que son empleados esos vehículos en cuestiones personales. Entonces, a mí me ha tocado verlo. Dice, sábado, domingo, andamos en Pachacas y coincidimos y con el vehículo del ayuntamiento, pues, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, ojalá subiera esos filtros, esos cargados de una manera muy tajante, porque creo que sí, quieras o no, tendría un impacto en la administración. De hecho, comentarles, una de las instrucciones iniciales que yo di a los directores de área era que precisamente los vehículos nada más se utilicen para las actividades propias de su encuesta. Varios, varios de los exfuncionarios traían los vehículos para 24 horas, 365 días. Muchos de esos vehículos se les retiraron, y espero que prácticamente los que son posibles retirar. Por ejemplo, en el taller, en el taller traían camionetas para todo el tiempo, que las camionetas ya no se mueven excepto de que sea privada del taller. Hay excepciones, el director de obras públicas trae su camioneta, pero la indicación es que la utilicen nada más en actividades propias de su puesto. Y sí hemos logrado mucho ahorro, en gasolina hemos logrado mucho ahorro. Bueno, entonces, continuamos. Lo que es el concepto 2700, vestuarios blancos, prendas de protección, etc. Quizás aquí lo más altito es la parte de vestuarios uniformes, 240 mil pesos, que es lo que se les dan las playeras a los servidores públicos, ya sea también a los de servicios públicos, se les brinda algo de vestuario. Es una cantidad, yo digo que no es alta para todos los empleados que son en el municipio. Artículos deportivos, 200 mil pesos, es todo lo que se compra por el departamento de deportes, para las ligas, etc. Apoyos, así es, 273. Entonces, continuamos con, en el concepto 2900, la partida más grande ahí, que son las 296, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Aquí son todas las refacciones para los vehículos, exclusivamente vehículos. Entonces, refacciones, neumáticos, todo lo que tenga que ver, ahí va, son 3 millones de pesos. La partida 298, igual, refacciones y accesorios, pero para maquinaria, un millón de pesos. El mismo comentario, si hay un control adecuado de bitácoras, de todo, de que el mantenimiento que se le da a los vehículos municipales, yo creo que también puede haber algún, algún ahorro. Lo malo es que el agrochón del parque vehicular es, muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos sabemos, sabemos que es algo importante, y en el número de operaciones, de la basura. Y la verdad, pues, que están arreglando y arreglando, porque ya es demasiado bien. El último vehículo, nuevo, que se tiró, ya hace cuatro años. Decimal. Decimal. ¿Está tostelando? No, por favor, se me está limpiando. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Deberían de ver, dar al hijo, de baja y comprar nuevos? ¿Porque si? Porque si, de verdad. ¿Es malo que gastes en estarle, mete y mete, que ya dices, ¿para qué quieres estar gacha? a meterse uno y sacar crédito y comprarlo en lugar de aquí uno se pone fácil sí, exactamente no se está presupuestado también hay apoyos que les dan de Estados Unidos que tú ibas a pedir eso hay ocasiones que no son créditos nuevos pero mejor de hecho la gestión sí gestionó por ahí un clasifico sí, incluso nosotros también estamos trabajando con algunas asociaciones civiles con respecto de tratar de lograr apoyo para equipamiento de hogares es la asociación está con ellos ya nos invitaron como miembros de la asociación y estuvimos platicando se está gestionando un también para los y un también está el café y también ofrecen un crédito por cierto de todas formas para los vehículos se pueden ver planes no sé de arrendamiento financiero etcétera pero sería que se platicaran y en el futuro ejercicio 2017 hacer un análisis de todos los vehículos que ya no están funcionando bien Sergio que estuvo ahí en el taller municipal sabe las las carencias entonces hacer un análisis y entonces que si 10 vehículos ya no sirven mejor hacer un plan de arrendamiento financiero donde el municipio paga una mensualidad ¿sí? con la ya al final del arrendamiento opta si se quedan o no con él pero ya sería de hacerlo yo pienso que para el 2017 y también hacer algo lo de las máquinas de desespesar porque a veces se sabe vamos a la renta que tener a mí ya de ya de mí porque para que necesite ocupar la máquina yo diría que mejor ya pues el nexo si el taras le van a hacer algo en el municipio hay que ver esto y el próximo tenía que que se desespesar las máquinas ¿no? si el costo de una reparación de la máquina empezó a dar $120 para ahorita es $530 para ahorita por $170 si hay una reparación de un antor de $120 una de las de $100 hasta $100 $100 entonces ¿usted conviene margentarla o llevar a un acuerdo con el yo fuera la línea de la máquina que no había mi óptimo se la preste y para la curada ¿no? ¿y la máquina más nueva es la de $320 que se trata de la medicación de los que quieras? y luego la otra anterior fue una moto una una que fue a la que llegó a la que el tópico marano y ahí además toda la maquinaria para la la función de arte y ahí es donde tienen a los mecánicos ¿no? si estás pagando sueldos innecesarios son reflexiones exactamente si deberán ver eso que yo en lo personal lo necesito y aparte les estás dando trabajo a mi círculo de ¿por qué? hacer contigo y se arriba porque se venga venga y a manejarse aquí se provee si claro si hay mecánicos son dispensarios porque es como normalmente vas a ir a correr en casa y arreglarlo o sea que hay pero hay unos mecánicos que no es muy moroso no es mecánico pero si el costo de las máquinas y eso sí es necesario hacer ya mejor venderlas como las que no o viejo viejo y por eso va a pasar como el asiento yo no sé pero aquí lo que podemos hacer es hacer el análisis de qué tanta viabilidad es la renta porque son muchas horas de trabajo y no tampoco las rentas de las máquinas no son baratas entonces habría que checarlo porque tampoco son tan así porque ahora que rentaron las que yo estaría trabajando se pagó medio millón de pesos fue mucho fueron los dos meses no son caras tampoco o sea que no no metan mala idea aquí informamos y voy a pena no es tan caro a ver si hay personas aquí que sí que tienen cobrados pero un dinero pero hay personas que se dedican y así lo podemos saber muy muchas si los de aquí no quieren jalar que los siguen de todos que entiendan eso todos tenemos que dejarla parejo si yo tengo una cosa pues tengo que dejarla contigo y ella todos nos preparan a la su entonces yo digo que además si el que no quiere dejarla pues daros descanso y que no digan es que la policía es si no quiere que la hay que la la 3 de la 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 donde tú vas a hacer un trabajo por dos meses y te sale tanto el de la yo digo ya hay simulación para la final de la salida están por confirmar su ámbito ya con así tenemos una bomba rígida si pero ya las dígan ya nos están haciendo a lo malo ya no se ya no se se ya no ya ya se tenía una secadora de 7000 que veinte y ya ¿cuánto le en un metido que 50 costaba 90 o para la la es lo mismo entonces el capítulo 2000 que es el de materiales y suministros ahí se concluye iniciamos con la parte de los servicios generales los servicios generales lo más fuerte es lo de la energía eléctrica que es la partida 311 que es lo correspondiente al alumbrado público en lo general y la luz de las dependencias pero lo más caro es el alumbrado público la partida 312 que es el gas el gas es el que se usa en las calderas del rastro TIF y en el tanque de seguridad pública telefonía celular 120 mil pesos bueno mira aquí tendremos que ver los hay una lista de los servidores públicos que cuentan con línea así es 30 líneas ok de aquí lo más importante yo creo que sería de servicios es la luz nada más y lo que comenta el compañero telefonía tradicional a 314 se ha ido disminuyendo otros años era de millón 100 millón 840 mil pesos se hizo una mejora se hizo un estudio de por qué estaba llegando tan caro lo de la telefonía y si había ciertas no sé errores de la de Telmex en su momento nos cambiamos a telecable el servicio si es poquito malo quizás pero pues si hay ahorro hay que ver nada más hay que valorar la calidad del servicio pero aún así Telmex si quiere entrarle ya tiene que hacer un paquete bien como debe de ser si para competir así es así es haciendo planes precisamente con Telmex sobre todo por los teléfonos de seguridad pública de emergencia llamaba la mente cuando estaban en Tepa por eso nos quedaron contentes los líneas de emergencia y esas pasiones tomas como como en el 2000 en el término del 2012 2013 2013 el costo era como de un millón de pesos el año pasado se presupuestaron 960 mil pesos se llevan gastados 537 o sea que quiere decir que pusimos menos y no se va a llegar a los 840 mil en servicios de arrendamiento pues básicamente lo que se renta es lo del tianguis que son el que se le paga Alfonso Torres la partida 321 que es donde se hace el tianguis los días sábados la partida 322 arrendamiento de edificios ahí es lo del corralón donde están los vehículos que se encierran pues por parte de Vialidad lo que se paga de la renta del Instituto de la de la Juventud Poder Joven que está ahí por la calle de Santa Teresa y bueno a la 322 igual 322 el corralón el Instituto de la Juventud y se pagan también unas oficinas para cultura que están aquí por la Álvaro Obregón así es ¿tienes el dato de cuánto se paga la renta de cada sí mire sí regidor del corralón se pagan 10 mil pesos mensuales ¿dónde está el libramiento sur? así es del poder joven son alrededor de 57 mil pesos que es el que está por la calle Santa Teresa al dar vuelta de la mensuales 4.700 y cachito y de cultura 87 mil pesos son dos ahí como está aquí por la calle Álvaro Obregón así es algo así si tengo el dato al año son dos de 3.500 si no mal 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 recuerdo aproximadamente 87 mil pesos son 12 son 12 son 12 al año bueno entonces continuamos en la hoja 4 de 11 la partida 3.26 renta de maquinaria perdón son sillas mesas mantelería a veces todos los para todos los eventos así es la 3.26 que es la en la parte superior de la página 4 de 11 son arrendamiento de máquinas cuando se requiera en el concepto 3.300 son todo lo que tiene que ver por honorarios el 331 que dice servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados es lo que se paga al licenciado de mistocles y a los notarios públicos por hacer algún no sé algún acta no sé algo que requiera notariarse ahí viene en la partida 331 así es el trámite que ellos cobran avalúos que para cuando se compra algún vehículo avalúos para cualquier cosa ahí van contemplados la partida más grande que es la de 1.320.000 aquí es donde entra la atención médica la partida 335 que es servicios de investigación científica y desarrollo ya en el clasificador se amplía más el concepto y aquí entra la atención médica que se le da a los empleados si cuando no se tiene la capacidad en el hospital sagrado corazón que se atienden en otros lados entra aquí en esta partida de rayos CX la 335 335 son varios por ejemplo si un cardiólogo si no tenemos cardiólogo y se mandó atención médica a Guadalajara con un cardiólogo de Guadalajara emite su recibo de honorarios y entra aquí los de los rayos CX también entra aquí hasta que no lo ampliamos la cuestión es de que ya cuando leemos el clasificador como tal ya viene descrito en años anteriores todo se manejaba junto con medicinas y nos dijeron sepáralo porque una cosa es el servicio y otra cosa es el medicamento si se escucha pero ahí dice honorarios a médicos bueno entonces lo que pasa es que te sonó porque es el mismo clasificador primero que estamos platicando José Luis y yo este clasificador que todavía se viene a raíz de la ley de contabilidad y se utiliza en el mismo esquema en todas las dependencias de gobierno ya nada más que se utiliza los rubros y ya hay un catálogo donde se describió la partida así es así es después el concepto 3400 servicios financieros es todo lo que la partida 341 son las comisiones bancarias que cobran de todas las cuentas que tiene el municipio la partida 343 servicios de recaudación